Él era mi amigo, era imprescindible para mí, era mi otra mitad. En las relaciones amorosas está el amante y el amado. El amado vive las relaciones con pasión, con entrega absoluta, con romanticismo. El amado se limita a ser idolatrado. No digo que ser amante esté mal, ¿eh? No me malinterpreten, por favor. Pero ¿sabes lo que pasa? Se sufre mucho, corazón. Oh, when you told me you'd leave, I feel like I couldn't breathe. My aching body fell to the floor. Then I called you at home. You said that you weren't your lord. I should have known better. Now it hurts much more. Te quiero, Martín. Eres imprescindible para mí. Tú y yo somos almas gemeras. Mientras no se me muere. Yo te propuse fundir oro junto. Con ninguna de esas mujeres he sentido ni rebotamente algo semejante a lo que me pasa contigo. Sudá que sí, es cierto. Pero de escuela alemana, la de Berlín. ¿Dónde te acuerdas, hijo? ¿Dónde te acuerdas, hijo? ¿Y qué es ese 1% contra un 99? ¿Por qué llevas, cuánto, 10 años enamorado de Berlín y no te has atrevido a abrir la boca? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora ya no es posible. Está muerto. Y tú estás vacío. Perdón. Lo que te acuerdas, ¿verdad?